Vamos a otro tema que fue noticia ayer y que lo sigue siendo hoy. Obviamente hablamos de los premios municipales de Concepción, estamos viendo imágenes en ese sentido y claro, se entregaron los premios municipales de Arte, Ciencias, Ciencias Sociales e Investigación Aplicada 2022. En esta oportunidad, el ganador de Vecino Destacado fue para Fernando Delgado Palomino por su trabajo con la comunidad y fomentar el desarrollo saludable. No fue tan solo el único premio. Primero, revisemos algunas declaraciones, luego les sigo detallando. Nosotros convocamos a postular, conformamos las comisiones y el mundo académico, los medios de comunicación y la comunidad en general finalmente elige a aquellas personas que han entregado parte de su vida no solamente a cumplir de buena manera lo que saben hacer, sino que también a proyectar en el tiempo ese legado para las futuras generaciones de la ciudad de Concepción. De eso se trata, que Concepción, las y los penquistas premian a los suyos y premian a los mejores. El mayor problema que tenemos hoy día con la basura es justamente que no hay nada que controle o finalmente defina lo que deben hacer los vecinos y vecinas. La separación en origen es uno de los temas más graves que tienen que ver con el cambio de la cultura, que no es fácil. Yo diría que hoy día, sobre todo las experiencias que tenemos aquí en Santa Juana o en Santiago, el mayor problema es justamente ese de la participación de las personas. Para nosotros ha sido muy importante, porque somos profesores universitarios finalmente, nos dedicamos a la investigación, pero nuestro rol principal también es formar al futuro capital humano de nuestro país, de nuestra Concepción, de nuestra región del Bío Bío. En ese sentido, hemos formado ya durante 28 años distintas generaciones de diseñadores industriales y no solo eso, sino que también hemos sostenido un contacto permanente con ellos. Bien, entre los otros ganadores que estuvieron presentes en este evento estaba Jimena Alarcón con el premio de investigación aplicada, Julio César Muñoz con el premio municipal de arte y al doctor Cavieres de Botánica de la Universidad de Concepción con el premio municipal de ciencias. Y con ellos nos vamos a una pausa comercial, luego volvemos con más noticias. ¡Gracias!